Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Androa llamado Tablos Wall Estamos en nuestra primera batallita, vemos ahí para ir seleccionando habilidades Vamos haciendo lo que nos manda aquí el tutorialcillo Ahí vemos nuestros oponentes, nuestros personajes, ya vemos que el juego se encuentra en 2D Y de momento en inglés Lo que sí que no me gusta ahora de primeras es que no veo la mítica barrita de vida de Líder de los enemigos, ni la nuestra Bueno, pues si no sabemos ni cuánta vida tenemos nosotros Ni los oponentes Siguiente Vamos allá, usamos todo Parece que primero están pegando ellos Lo que pasa es que ya vemos que no da muertos Están aguantando ahí la vida y más Bien, uno menos Bueno, tenemos ahí que nos indica que este pega uno solo y este pega a todos, por ejemplo, la habilidad Luego, Boss Dice que marquemos Tu siguiente acción, será más fuerte de lo habitual Carta de habilidad Aswell por aquí Boss, otra vez, carta de habilidad CP226, 70, 142, 70 y 142 Ataca a todos Y esta otra más igual Marcamos, captar la habilidad Y esta de aquí 476 Y más así que ha hecho bastante daño Y ya está Primera batallita tutorial completada Y parece que tiene que hacer aquí una actualización Así que nos toca esperar un poquito Bueno, va rápido por lo menos 12, 13, 14, 15, 16 No va a tardar ni un minuto esto Así que podemos esperar Vamos a ir a la barrita abajo Como se mueve rápido Se mueve en la llama esto Eso es bueno Ya podrían hacer así todos los juegos Que fueran de tirón Algunos tienes que bajar 20 megas Y te bajarán 0,400 por segundo Que es lamentable Este parece que no Que va bastante rapidito Bueno, a ver A ver qué pasa Esta menos altas Confirmamos Confirmamos Y ahora estamos aquí en la pantallita abrida Vemos que tenemos aquí Unos cuantos correos pendientes Prior Que tenemos por prior Para invocar Play 10 times Confirmamos Aquí en la pantallita Y saltamelo todo Muéstramelos ya todos Vale Mejor personaje de todos De 5 estrellitas No 6 Básicamente Pasa que No quería verlos todos Así de un 1 Ese sí es de 5 Podrías tener la opción Aquí de saltar todos Y ya vamos a pararme al final Los que me das Imagino que nos están mostrando De los mejores a peores Vamos Los repetidos Son los que no nos muestran Los que ya teníamos Otro de 5 Pues no nos lo pone por orden Ahí está Dice que regresemos Ahora hay que poner nuestra formación Ahí tenemos Mejor que sea el check-in Sí Ha tenido 500 monedillas Speed points 1.500 monedas más 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 crystal setters Tenemos aquí misiones pendientes También de reclamar Pero dice que de momento Veníamos a A modo campañita Por aquí Ahí como hay que hacer exactamente Lo que dice el tutorial Pues nada Ahí tiramos Saltamos la escena Y ahora qué Otra vez al menú Explicando otra vez Todo lo que hay por pantalla Saltame todo esto Servicios Recompensillas Cerramos Esperar una vez más Siguiente Ahí tenemos para la formación Lo que pasa es que tenemos que hacer una nueva No sé por qué me liban a ir Pero si vamos con uno solo Pues nada Habrá que hacer lo que dice el tutorial ¿Qué le vamos a hacer? Las cargas dentro de Kame Pues no son muy largas Pero también podrían ser más rápido Una única tapa Vocecillo Lo que sí que vemos Que tiene mucha conversación Este juego Demasiados textos Demasiados textos Para mi gusto Y ahora Veamos si la ostentura Como la otra Ataca uno solo Así que Y nos recomiendo Supongo que este de aquí No sé qué será El su Este A ver Lo usamos Y Vemos Aquí 128 Esta ya Se sigue resistiendo Daño Daño Veamos ahí Nuestra Bueno Aquí vemos Nuestra Y aquí vemos Nuestra Y aquí vemos la del oponente Dala una última vez Y con eso ya debería de estar Listo Vocecillo fuera Bueno Vocecillo Y el oponente Este Resultado Victoria Tres estrellitas Y Siguiente Tenemos aquí La siguiente etapa A ver si ahora me dejan ir al party Esto está vacío Hay que poner aquí más Aquí podemos poner Una estrella solamente Vamos a poner Esto de aquí Party Confirmamos Eh Y los otros que nos dieron antes ¿Dónde están? Porque solo me dejan poner estos detrás Y no me dejan poner ninguno Si antes conseguimos unos cuantos O sea más rara Porque se lo puedo poner estos Y no sé si Vamos a probar Primero ir a la principal Igual puede ser porque Estamos en las primeras misiones O no sé Pero la principal Entonces ir al correo Y vamos a Reclamar todo O También puede ser que Los personajes nos los pusieran por aquí Que aún no nos los dieran realmente Vale Climpear todo el historial Confirmamos Ya hemos reclamado todo Misiones por aquí Que también tenemos algunas completadas Regresamos Vamos a Reclamar entonces También No sé si tenemos aquí Aquí arriba Mira Reclamado Todavía hay más Reclama A ver Creo que me reclama Estaba ya del tirón No andar aquí a darle No dale para atrás Dale para atrás Con las misiones Llego ahora en un momento Quiero ver que más opciones Tenemos por aquí Servicios Level up Regresamos Y aquí Level up Regresamos Cerramos Más Party A ver si ahora ya sí Podemos poner algo más interesante Seguimos con estos tres aquí Bueno Estas de defensa Habría que ponerla Yo la cambiaría Por esta de ataque Más bien O técnica Bruja Si Estas de defensa Tienen que estar en primer flip Vamos a ponerla de medio Total power Coste Vale No hay más personajes No sé que serían los otros Que nos dieron ahí Cosa rara Pero bueno Este nos dieron un montón de ellos Sin embargo Aquí ahora no aparecen No sé por qué Y Mira Me han quitado Al que tenía aquí detrás No sé Es que se me ha deshecho algo Party Seleccionamos Aquí claro No volvería más Vale Déjalo así Total 558 Y para batallar Este de aquí Me lo saltas Etapa 1 de 1 Buen sencillo por ahí Me sigue saltando esto Ha dicho A mi gusto Tiene demasiada conversación Tenemos aquí el boost Que de momento de rehusar Vale Solo es 1 Así que Este ataca 1 solo Este ataca también a 1 solo Vas tú Tú también Solo shot Split shot O focus shot Y por último Solo y solo Parece que todos los que tengo Atacan a 1 solo También que poco daño hacen La verdad que sí Que poco daño hacen Bueno Que ya hace menos 0 Pero si tiene 355 de vida Podría hacer bastante más Vale Pues dúdale con todo Vamos a hacer exactamente Igual que antes 36 de daño Vemos ahí el daño total 32 Y 26 Que pega muy muy poquito Y la amiga que había puesto Por detrás Por ejemplo No está Falta la del ataque Es que tenemos estas tres Sí, correcto La que puse la cuarta En la formación Pues aquí no aparece Bueno Si le podemos dar Y la aumenta Bueno, la aumenta aquí Un poquito más El poder Y la marcamos Y marcamos Ahí está Y con 86 Me da para hacer un boss No, ya no me da Vamos a marcar otra vez El derecho Y a ver si ya acabamos con él Vale Eso está ya afuera Ya quedan 3 de vida A ver ahora Eh, nada Es que no lo he adquirido acá Y esto lo saltamos Vale Confirmamos Eso está Y siguiente Principal Estamos Estamos Bueno, pues nada Vamos a la principal Entonces Misiones Vamos a reclamar Reclamamos aquí todo Para atrás Y esto está Y nada En principio yo esto Lo voy dejando por acá Ya vemos ahí Como tampoco tiene nada Del otro mundo Pero lo que me parecía raro Fue el tema de las cartas Que al principio nos dieron Esas cartas De 5 estrellas y demás Que luego no me dejaron Poner en la formación Cosa rara Pero nada Lo dicho Yo lo hago aquí Nos vemos Chavales 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 ¡Gracias!